Gracias y paz queridos hermanos. En el vídeo de hoy vamos a analizar un grave error de traducción que han vertido en cuatro versiones de Biblias modernas. Vayamos al Salmo 2 en el Antiguo Testamento. Versión correcta. Biblia pesita revisada personalmente con una Biblia interlineal griego hebrea española. Versículos 2, 6, 7 y 12. Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahua y contra su ungido. Yo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Para que declare mi pacto, Yahua me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Besen al hijo para que no se enoje, n o sea que se extraviende su camino pues su ira puede extenderse repentinamente. Dichosos los que confían en él. Error en la versión nueva versión internacional. NVI. Besenle los pies, no sea que se enoje. Y sean ustedes destruidos en el camino. Pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. En esta malísima traducción de la Biblia, observamos como en el versículo 7 omiten la palabra hijo. Es decir, están ocultando deliberadamente que el rey David ya conocía la existencia de estos dos dioses llamados Jehová, que son el Padre Celestial y Dios Hijo llamado Jesucristo. Si usted tiene una nueva versión internacional, le recomiendo que no la use más, ya que está repleta de errores doctrinales y hará que se vuelva un judaizante, es decir, que niegue al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Error en la versión Dios habla hoy, de HH. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante el contemblor. No sea que se enoje. Y ustedes mueran en el camino. Pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él. Aquí tenemos otra versión bíblica tremendamente mala, donde también anulan la palabra hijo y la mezclan con la palabra Señor. De esta forma están haciendo creer a la cristiandad que Dios Padre y Dios Hijo son una misma persona celestial, lo cual no es correcto. Dios Padre es el Dios Supremo, no hay otro como él, es uno y único, pero tiene un hijo muy especial que también es Dios que se llama igual que Dios Padre, pero no son el mismo ser celestial. Son dos dioses, la Biblia está llena de la honra que se dan el Padre y el Hijo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted tiene esta versión llamada Dios habla hoy mejor será que la descarte por completo. Error en la versión nueva Biblia viva, NBV. Bésenle los pies, antes que se encienda su ira y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan el refugio. Nuevamente, lo mismo que lo expuesto anteriormente, otra versión que descartar. Error en la versión traducción en lenguaje actual, TLA. Adoren a Dios. Para que no se enoje. Pues fácilmente se enfurece. Y podría quitarles la vida. Dios bendice. A todos los que en él confían. Última versión bíblica que contiene este grave error de traducción. Si usted usa la Biblia traducción en lenguaje actual, deje de hacerlo inmediatamente. Todos los que escribieron estas Biblias deben de ser judaizantes disfrazados de cristianos. Ellos quieren destruir a la verdadera cristiandad. Borran del mapa que Dios Padre ya en el Antiguo Testamento nos enseña que tiene un hijo, llamado también ungido y que un día sería engendrado, es decir, nacido en una humana. Pero no puede ser engendrado en el cielo como dicen algunos falsos cristianos, porque el hijo también se llama el Verbo y estaba con Dios desde el principio, Juan 1 versículo 1. Siempre han existido estos dos dioses eternos que comparten el mismo nombre, propósito y poder, pero que no son iguales, ya que el Padre es uno único, no hay otro como él, y es el Dios y cabeza del hijo, es el que tiene la autoridad suprema. El hijo obedece y honra al Padre. El hijo es el único camino para llegar a vivir después de la resurrección donde el Padre Celestial. En la segunda resurrección los que se salven por hacer buenas obras serán inmortales, pero vivirán fuera de la Jerusalén Celestial, es decir, fuera del Padre. Que el vídeo de hoy les sirva de edificación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes.